Mira hacia adelante sin importar que tan difícil sea el camino, con esfuerzo y dedicación vas a alcanzar tus objetivos o tus metas. Me ha beneficiado a mí en transmitirme esa suficiente madurez para no ser tan vulnerable de los problemas sociales que se presentan en nuestra comunidad. Iniciativas Juveniles es una propuesta que desde el Estado, desde el Ministerio de Salud, hacemos a jóvenes, adolescentes, hombres y mujeres de 192 municipios priorizados en el país, en 30 departamentos, para que nos presenten sus iniciativas. Las sistematizaciones son ejercicios rigurosos dentro del marco, digamos, de los procesos investigativos que tienen como propósito reconstruir experiencias en determinados temas. Está ligado a estrategias de comunicación para que realmente los jóvenes puedan ser dueños de sus propias decisiones. Y lo más importante que para mí ha sido este proyecto es que están dejando atrás el pesimismo y están creyendo en el gobierno, están creyendo en que con el gobierno nacional, en la gobernabilidad y las instituciones sí pueden ayudarles a cumplir sus sueños. Nosotros queremos hacer que los jóvenes aprovechen el tiempo libre para que no estén pensando en cosas que los pongan a cometer errores. Nosotros empezamos a patinar en la calle, a simplemente usar nuestro tiempo libre. Esta iniciativa busca la manera de llenar a los jóvenes para tocar el tema de la salud sexual porque no estoy valiendo. Adolescentes embarazadas, prostitución, abusos sexuales. Entonces Videcán dijo, bueno, ¿y entonces cómo nosotros podemos tratar eso? Por ejemplo, Videcán, ahorita la casa está manejando algo que se llama el Cine Club. Nosotros invitamos a papás, a mamás, a adolescentes a verlo. A través del Cine Club nosotros mostramos las experiencias audiovisuales. En el departamento del Chocoy, especialmente en el municipio de Quito, consideramos que hay muchos problemas de embarazos a temprana edad, que la sexualidad se está asumiendo de una manera equivocada. La salud sexual no es un juego. Muchas veces piensan que porque tienen relaciones puede ser chévere, puede tener una sensación. No están conscientes de lo que puede pasar. Este proyecto de danza ha sido la razón de ser. Es una razón de existir, una forma de vida, una manera de expresión. Ha abierto muchas puertas, me ha enseñado mucho acerca de lo que es la vida realmente, no lo que uno piensa que es la vida. Yo era un joven demasiado tímido y yo tenía problemas como de seguridad. Y cuando entré al grupo, empecé a relacionarme más con personas y a encontrar lo que me gustaba. Y desde ahí se fueron abriendo nuevas puertas, se fueron abriendo nuevas oportunidades. Y ha sido como un gran apoyo el grupo, dado a la mar, para mi formación como bailarín y como persona. En lo personal, me llena de esperanza, me llena de luz, me llena de sueños. Es algo en lo que he trabajado y en lo que he sudado la camisa para poder esto levantarme de lo que fui y ayudar a muchos más a levantarse de lo que son. Es muy gratificante saber que es todo nuestro esfuerzo, de alguna manera se ve emplazado en este proyecto, en este iniciativo y es muy reconfortante para uno animar a nosotros trabajando y ayudar a otros. Porque eso es básicamente lo que hace la formación, ayuda a otros. Y niños, niñas, jóvenes que son el futuro, el futuro en Colombia. Es bueno tener conciencia sobre las consecuencias de la vida y de los actos que uno tiene cada día. Reflexionen dos veces antes de realizar cualquier cosa. Reflexionen a ver si está bien o mal antes de tener relaciones sexuales. Tengan conciencia de lo que hacen, que tener sexo con responsabilidad no es solo tener por tener, todo trae sus consecuencias y dejamos las calles, se dediquemos al deporte, que es el futuro. Desde Cundinamarca somos la generación más, con más iniciativa. Porque los afro más que piensan, somos talentos. Desde Amazonas somos la generación más, con más iniciativa. ¡Gracias! ¡Gracias!